Me gusta el mar Cuando llueve y se quema con el sol Me gusta el mar Tengo alma de navegante Mi bandera va adelante Y mi corazón detrás Me gusta el mar Soy guardián de mis fronteras Donde empieza mi bandera Se terminan las demás Me gusta el mar Tengo alma de navegante Mi bandera va adelante Y mi corazón detrás Me gusta el mar Soy guardián de mis fronteras Donde empieza mi bandera Se terminan las demás Me gusta el mar Me gusta llegar a un puerto Y encontrar brazos abiertos Como un canto de amistad Yo les dejo alzar por mi canción de marinero Y mi corazón sincero Que otra vez vuelve a gritar Me gusta el mar Me gusta el mar Tengo alma de navegante Mi bandera va adelante Y mi corazón detrás Me gusta el mar Soy guardián de mis fronteras Donde empieza mi bandera Se terminan las demás Se terminan las demás Se terminan las demás Me gusta el mar Me gusta el mar Tengo alma de navegante Mi bandera va adelante Y mi corazón detrás Me gusta el mar Soy guardián de mis fronteras Donde empieza mi bandera Se terminan las demás Me gusta el mar Me gusta el mar Tengo alma de navegante Mi bandera va adelante Y mi corazón detrás Me gusta el mar